A ver, veamos el siguiente problemita en el cual dice La altura de un cono de revolución mide 12 y el diámetro de su base mide 10 encontrará el área de su superficie total Vamos a calcular ello entonces de acuerdo a lo que nos están diciendo en el problema A ver, profe, ¿qué te haces el dato del problema? Bueno, mira, la altura de dicho cono dice que vale 12 O sea, la altura del cono entonces sería 12 Y también además de ello dicen que el diámetro de su base Vamos a trazar por acá el diámetro Diámetro de la base, ojo Ojo al piojito Aquí está Dice que ese diámetro valdría a 4 Valdría a 10, eso es lo que nos dice El diámetro vale 10 Ah, ya, profe Todo el diámetro vale 10 Pero como este es el centro, divide al diámetro en dos partes iguales 5 y 5 Claro que sí ¿Ya cuento? Muy bien, profe Como esta de esa altura es una perpendicular al plano de la base Cualquier línea que pase por ella formará un ángulo de 500 grados Y mira Esta de acá sería la generatriz del cono Muy bien, entonces dado por lo cual en este triángulo que tú estás observando acá En ese triángulo Vamos a aplicar un teorema bastante conocido ¿Qué teorema, profesor? El teorema de Pita-Gorras Pita-Gorras Claro que sí, profesor Entonces digo, profe, en este triángulo aplico el teorema de Pita-Gorras Digo la generatriz El elevado al cuadrado Es igual aquí Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos O sea, 5 al cuadrado Más 12 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 Más 12 al cuadrado es 144 Eso te haría 169 Generatriz al cuadrado O sea que la generatriz me haría 13 Muy bien Ya tengo el valor de la generatriz entonces que vale 13 Y también tengo el valor del radio de su base Dice que vale 5 Porque todo el bímetro valía 10 Ahora, 5 el profesor Muy bien, ahora sí Ya puedo calcular el área total Aplicando la siguiente forma Como profe, así de esta manera observo El área total Será igual a pi Por el radio Pero el radio vale 5 A la pi por 5 Por el radio más la generatriz Radio 5 generatriz 13 O sea 5 más 13 13 O sea, eso quiere decir que el área total valdría 5 por 18 90 Pi Ah, muy bien Mira Esta, caballeros Es la RT Por supuesto La clave, obviamente Es la D De 90 Así de 5 ¿Se da cuenta? Que el radio contra el fósil Estuvo 2 ¿Se da cuenta? Que el radio contra el fósil ¿Se da cuenta?